Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte como siempre. El tema de hoy es el siguiente. Odio a mi expareja, pero aún quiero que sigamos juntos. ¿Qué debo hacer? Hablemos de ello. El amor puede hacernos sentir muchas cosas buenas y gratificantes, pero también muchos momentos malos. Las emociones que experimentamos después de una ruptura pueden hacernos sentir una montaña de sentimientos que van desde el odio y la frustración, la confusión y el desamor, hasta la nostalgia y una profunda sensación de tristeza, solo por nombrar algunos sentimientos. Hace solo dos días estaba hablando con Carlos, quien nos contó lo siguiente. Odio a mi ex, pero aún quiero que sigamos juntos. ¿Qué significa esto y qué se supone que debo hacer ahora? Voy a decirte por qué sucede esto, especialmente si en realidad quieres volver con tu expareja, sea hombre o mujer. Primero, odias a tu ex, pero también te sientes confundido o confundida sobre tus sentimientos. Si estás aquí, significa que tienes emociones muy negativas y muy positivas asociadas con la misma persona. Por un lado, estás pensando odio a mi ex, pero al mismo tiempo te das cuenta de que extrañas mucho a esta persona. Entonces, ¿cómo puede existir dos emociones opuestas en tu cabeza? Bueno, lo primero es lo primero. Lo opuesto al amor no es el odio. Así que, este mito quítate de la cabeza. En realidad es la indiferencia. Cuando una persona puede sacarte muchos sentimientos hermosos, significa que tienes una gran cantidad de emociones por esa persona. La razón por la que las personas terminan odiando a su expareja generalmente es porque el amor también está presente. Entonces, cuando esta persona hace algo que te lastima y te molesta, el sentimiento se amplifica porque realmente te importa. Si fuera alguien que realmente no te importara, sus palabras y sus acciones no tendrían mucho efecto en ti. Es por eso que las personas con frecuencia terminan en una situación en la que experimentan sentimientos tan conflictivos. Ahora, cuando estés pensando en lo siguiente. Odio a mi ex. En este momento, veamos un poco algunas de las cosas que debes evitar y que podrían obstaculizar tu intento de volver a estar juntos, si ese es tu objetivo. 2. Las cosas que debes evitar hacer si odias a tu ex. Cuando sientes mucha ira y frustración con alguien, puede ser muy tentador querer hablar de ello y compartir tus emociones con quienes te rodean. Pero esto nos lleva al primer no lo hagas cuando intentas restaurar una relación. Cuando estás enojado o enojada con tu ex, frustrado o frustrada con lo que él o ella hizo y cómo terminó la relación, es perfectamente normal que quieras tranquilidad. En pocas palabras, quieres sentirte mejor y sabes que difamar a tu ex pareja en tus conversaciones con tus amistades y familiares puede ayudarte con eso, al menos temporalmente. Si bien es perfectamente normal sentir la necesidad de dejar salir estas frustraciones y hablar mal de tu ex cuando te lastimó, es importante que recuerdes que este tipo de cosas puede pasarte factura más adelante. Si existe una pequeña parte dentro de ti que quiere restaurar la relación entre ustedes, es crucial que evites hablar mal de él o ella con tus amigos y familiares. Tus amigos te van a apoyar y respaldar en esto, claro, pero piensa en cómo será esto en el futuro si vuelves a estar con esta persona. ¿Qué va a suceder cuando quieras reintroducir a tu ex en tu círculo íntimo de amigos y familiares? Si ya le dijiste a tus amigos, realmente odio a mi ex por X, Y y Z razones, detente ahora. En lugar de hablar mal de tu ex pareja, comienza a restaurar la forma en que te ve. Si recuperas a tu ex y todos tus amigos odian a esta persona, constantemente encontrarás oposición y las cosas serán mucho más difíciles para ti de lo que deberían ser. Además de esto, si ya estás trabajando para volver a estar con tu ex pareja, para recuperarla o recuperarlo y le llega la noticia de que estás hablando mal, las cosas se volverán mucho más difíciles para ti. Estarás echando a perder la confianza y el apoyo que necesitas construir entre tú y esta persona. 3. ¿Qué debes hacer cuando odias a tu ex y sabes que esta persona no es buena para ti, pero igual quieres volver? Ahora bien, hay un tipo diferente de situación que se presenta de vez en cuando. Una persona dirá, odio a mi ex pareja por todo lo que hizo, pero todavía estoy pensando en volver a estar juntos. ¿Qué debo hacer? Si estás pasando esto, si estás pasando por esto en este momento, significa que eres muy consciente de la situación que tienes ante ti. Eres plenamente consciente del hecho de que esta persona no es buena para ti. De hecho, esta persona podría incluso ser tóxica. Menciono esto porque a veces odias a tu ex pareja y sin embargo, todavía sientes amor por esta persona y quieres volver. Si sabes en el fondo de tu corazón que estás lidiando con una persona tóxica o un narcisista, es decir, alguien que trata de sentirse mejor consigo mismo a tu costa, lo mejor será seguir adelante. Es normal que todavía experimente sentimientos de nostalgia hacia esta persona porque el amor no desaparece de la noche a la mañana. Pero si esta persona no va a sumar en tu vida a lo largo plazo, es mejor cerrar este capítulo. ¿Hay una diferencia entre una persona tóxica y alguien que simplemente te molesta durante el transcurso de la ruptura? Ojo, no hay que confundir también aquí. Todos cometemos errores y si el motivo de tu enojo hacia tu ex no es un tema recurrente, entonces puedes trabajar hacia el perdón y crear una nueva dinámica entre ustedes. Por otro lado, como dije, si estás lidiando con un narcisista o una persona tóxica, es hora de seguir adelante. Cuatro, cuando oyes a tu ex pero aún quieres que estén juntos. El proceso de volver a estar con una expareja es muy complejo pero completamente posible. Se trata de ser muy honesto contigo misma, contigo mismo, ejercitar la paciencia, la perseverancia y la motivación. Se necesitará tiempo para que sus sentimientos se calmen y pueda abordar la situación de una manera tranquila y productiva. Todos somos humanos y todos cometemos errores y una vez que se haya establecido la base adecuada y ya no estés pensando en que odias a tu ex, podemos comenzar a trabajar en cómo restablecer el contacto con tu expareja, cómo discutir qué salió mal y qué soluciones deben implementarse y cómo implementar exactamente las soluciones en el futuro. Es decir, un diálogo abierto. Cinco, ¿cómo empezar a sentirte mejor si odias a tu ex? Ya sea que tu objetivo final sea volver a estar con esta persona o no, tienes que encontrar una manera de liberar estas emociones negativas. Es importante que las retires de tu vida y de tu cuerpo. Cuando existe resentimiento hacia alguien, vas a estropear los cimientos de tu relación. Así que sé que si sientes que odias a tu ex en este momento, está bien, pero hay algunas cosas que puedes hacer para eliminar o disipar estas emociones. El ejercicio físico, por ejemplo. Una de las primeras cosas que te recomiendo es que te vuelvas muy activo o muy activa. Físicamente, claro. El ejercicio físico, especialmente cuando se trata de un ejercicio físico vigoroso, puede liberar tus frustraciones y despejar tu mente. Y el otro ejercicio es escribirlo todo en un papel. Otra herramienta útil, como te mencioné. Te animo a que escribas todo lo que sientes y todo lo que quieras decir a tu expareja en ese papel y luego lo rompas en pedazos. Ya hablarás de esto con él o ella en algún momento frente a frente, pero el objetivo en este momento es liberar estas frustraciones. El simple acto de escribir y eliminar tus pensamientos negativos ayuda a sentirte significativamente más ligero, más ligera. Seis. ¿Cómo mostrarle que cambiaste y quieres hacer las paces? A ver, si sientes que odias a tu expareja, novia o novio en este momento, es muy posible que él o ella sienta lo mismo por ti. Obviamente esto no los ayuda a volver a estar juntos, por lo que es posible que te preguntes cómo mostrarle a esta persona que cambiaste y que quieres dejar atrás las tensiones entre ustedes para que puedan restaurar algo satisfactorio. ¿Cómo lo haces? Cuando tu expareja te interrumpe porque está enojado o enojada contigo, entras en pánico ante la idea de no tener la oportunidad de demostrarle que has cambiado. Tienes que admitir que es difícil demostrarle a tu ex que quieres hacer las paces, entonces te dices con firmeza, se ha perdido toda esperanza. Pues no, esta es exactamente la razón por la que debes comenzar a trabajar en un plan de acción efectivo y por ellos mismos digamos que debes enfocarte en ello. Voy a darte unos consejos más. Lo primero que puedes revelar son las cosas nuevas que hiciste en tu vida por medio de las redes sociales. Esta es una excelente forma de obtener una reacción de tu expareja. Haz públicas algunas cosas que te pasan y cambios que estás haciendo sobre todo. Lo mismo ocurre con WhatsApp porque he visto que esta es una de las mejores formas de obtener una reacción de tu expareja que no está en Facebook o Instagram. Se llama los estados de WhatsApp. Seguro ya conoces ello, entonces te sugiero que te asegures de que tus amigos y familiares noten los cambios que has hecho porque ello puede viajar y llegar a tu ex. Las noticias vuelan como dice la gente. Esto te devolverá a una posición de poder, así que no dudes en dejar que tu círculo social te ayude. Tus amigos pasarán el mensaje. Si tienes amigos o colegas en común o una buena relación con su familia, por ejemplo, estas personas pueden ayudar a que tu ex quiera volver a ponerse en contacto contigo. Ese es el camino. Estamos aquí para ayudarte obviamente y ese también es nuestro objetivo. Por ello hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para ayudarte en el proceso de recuperar a tu expareja sin cometer errores en el camino. En la descripción de este vídeo tienes el acceso inmediato y es gratuita como te repito. Como siempre es un placer informarte, cuídate mucho, sonría la vida, enfócate en tus objetivos y nos encontramos en el próximo vídeo.